La Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán refuerza los tramos más endebles de tuberías por donde pasará el IETRAM, el nuevo servicio de transporte que comenzará sus operaciones a fines de año. Estamos haciendo el cambio o sustitución de tubería de 18 pulgadas de asbesto por una de PEAT polietileno de alta densidad. Esto es derivado de los trabajos del IETRAM. Son tubos de 12 metros y medio hechos con un material tan fuerte que garantizará el flujo del agua potable que surte a varias colonias de Mérida. Esta tubería que estamos colocando es para asegurar que cuando pase por aquí se mantenga con seguridad el servicio y el frío. Por ser tuberías ya muy antiguas de asbesto pues no da la misma seguridad y certeza como estamos poniendo ahorita estas. Así, la JAPAI, con material altamente calificado tendrá ductos que pueden durar décadas en buen estado.